miren lo que se me metió al coche, mire, 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 ¿qué vas a hacer? ¿vas a salir o qué? cartón, vamos, ya me voy, ven bombón, mira quién está aquí, tú también quieres ir a pasear, mira mi amor, mira quién se metió acá, mira, estos chinos, mire, 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 mire quién se metió allá, mira popito, mira hola chino, baje sí, vamos, vamos papito que yo ya me voy, vamos mi amor lindo, ahora vengo, ten cuidado ahí por debajo, vamos, bueno me encanta ver esas visitas tan lindas, eso es amor, papito ya me voy a ir, tienes que salir de ahí del carro